GPS para los taxis, botones de pánico y hasta restricción de dinero de los cajeros automáticos en la noche es la propuesta del senador Benedetti para evitar los paseos millonarios Que los dueños de carro hagan un contrato con los conductores Autoridades hacen recomendaciones a los colombianos para evitar ser víctimas de los delincuentes La estrategia del plan de vigilancia comunitaria por cuadrantes incorpora entre otros ese propósito El proyecto de ley del senador Milton Rodríguez le garantizará a los padres con hijos discapacitados tener una pensión de manutención Y el gobierno les pueda entregar la suma correspondiente a un salario mínimo mensual El movimiento Dignidad Cafetera le pidió de nuevo al gobierno que cumpla con sus compromisos Senado debate el tema Que nos pongan en igual de condiciones que los países vecinos Senadores denuncian que el presupuesto para alimentación escolar es mínimo frente a las grandes necesidades Donde existen un sinnúmero de quejas en cuanto a todo lo que tiene que ver con las raciones alimentarias En Cali cerca de 100 mil niños no van a la escuela por falta de cupos Aquí hay una responsabilidad directa del alcalde de Cali, el doctor Rodrigo Guerrero Les contamos en que se invertirá el presupuesto del 2014 Estamos llegando al pico de pensiones Senado debatió venta de Isagen Dicen que el principal activo de Colombia no se debe vender ¿Por qué vender Isagen cuando se espera una valorización más alta de la acción el próximo año? Senador Galán hace propuesta para castigar el narcotráfico Y darle donde más les duele a los narcotraficantes que es en la plata, en el bolsillo Les tenemos las sanciones que los colombianos les pondrían a los conductores ebrios Y lo que dicen los senadores en la red Bien para contar espero El homenaje del ministro de defensa al senado y el proyecto para la donación de órganos Bienvenidos a este SNS Noticias, el noticiero de los colombianos Acciones de las autoridades y ahora el senado buscan acabar con los tenebrosos paseos millonarios Un proyecto de ley radicado por el congresista Armando Benedetti Incluye que los vehículos cuenten con botones de pánico Y que los taxistas no tengan antecedentes judiciales Evitar la delincuencia y organizar el gremio de taxistas es lo que pretende el senador Benedetti Lo que pretende el proyecto es que los dueños de carro hagan un contrato con los conductores Con base en un mínimo de seis meses y de acuerdo al código sustantivo del trabajo Las empresas deberán formalizar las condiciones de trabajo de los taxistas Y los propietarios se abstendrán de contratar a personas que figuren con condenas vigentes Los conductores de taxi que tengan antecedentes judiciales no hayan pagado sus veras no podrán conducir carro La prestación del servicio en los cajeros será regulado en horario nocturno No se podrá retirar de ningún cajero automático entre las 10 de la noche y las 6 pm en más de 300 mil pesos El general Rodolfo Palomino, nuevo director de la policía, dijo que están regulando esfuerzos para evitar al máximo este flagelo Hemos venido trabajando sobre eso, precisamente la estrategia del plan de vigilancia comunitaria por cuadrantes incorpora entre otros ese propósito El gremio de taxistas celebró la medida La iniciativa también establece implementar sistemas de monitoreo y fijar botones de pánico en cada vehículo Los padres con hijos discapacitados que no tienen como atender las necesidades de los pequeños Tendrían derecho a una pensión de manutención según un proyecto del senador Milton Rodríguez Alexandra Guerrero nos cuenta En Bogotá, en el barrio Bosa, encontramos a Natalia, una niña de 15 años que tiene problemas de discapacidad El problema de ella es un retardo cerebral moderado, que me han dicho los médicos Pues que sería una bendición de Dios que ella aprenda a leer y a escribir La condición de discapacidad de Natalia no ha sido un impedimento, ya que pese a su problema La niña hace su mejor esfuerzo por estudiar y destacarse en su colegio Ella tiene un sueño Yo quiero estudiar la lectoría Me dejo el perro Ah, veterinaria Rosa Ruiz, madre de Natalia, pide ayuda Lamentablemente su esposo falleció hace tres meses Ella se encuentra sola y desempleada Tratando de sacar adelante a su hija, quien necesita todo el cuidado y tratamientos especiales Terapia de lenguaje y ocupacional Precisamente para ayudar a niños y niñas con el problema de Natalia El senador Milton Rodríguez ha radicado un proyecto de ley Con el cual se pretende otorgar un salario mínimo a los padres que tengan hijos en situación de discapacidad Que sean menores de edad y de bajos recursos Este proyecto lo que busca precisamente Es que el Estado, a vida cuenta del drama que viven las familias colombianas De escasos recursos Que tienen en el seno de su hogar un niño con alguna discapacidad física o mental Puedan dedicarse al cuidado exclusivo de estos menores Y el gobierno les pueda entregar la suma correspondiente a un salario mínimo mensual Los requisitos que deben presentar los padres que tengan hijos en esta condición serían Es que sean de escasos recursos, de estrato 1 o 2 Que esté una discapacidad debidamente comprobada Tanto física como mental El proyecto acaba de iniciar su trámite Y se espera que es una realidad que beneficiaría a los niños colombianos en condición de discapacidad El Senado avanza en acuerdos para sanciones a los conductores borrachos A través de un proyecto que será presentado a fin de mes Gobierno y Fiscalía anunciaron que no son partidarios de asumir el tema penal Pero sí medidas administrativas severas Propuesta que no fue bien recibida por el senador Carlos Baena Al considerar que debe ser procesado penalmente toda persona que conduzca borracha Así no cause muertes Que la persona que tome un vehículo embriagado Sea considerado sujeto de la ley penal Como un asesino en potencia Así no cometa homicidios, así no cometa lesiones El presidente del Senado dijo que todas las propuestas se deben evaluar a fondo Para al final entregarle un buen proyecto al país Aquí no podemos caer en la tentación facilista de que la cárcel soluciona todos los problemas Hay que mirar, yo no la descarto, yo tampoco soy enemigo de la pena de cárcel Hay que mirar todas las alternativas, no hay que casarse con ninguna De cada 100 muertes por accidentes de tránsito, 6.5 son por responsabilidad de conductores borrachos Tenemos que saber responder hasta donde el Estado se va a preparar Desde el punto de vista penal Para poderle responder ante una decisión que tome el Congreso de la República al aumentar las penas La comisión tiene plazo hasta el 31 de agosto para entregar el proyecto que empezará su trámite en el Congreso en septiembre El contrabando es una de las causas por las cuales el sector cafetero está en crisis Así lo denunció el movimiento Dignidad Cafetera Que pidió al gobierno cumplir con los acuerdos establecidos para evitar la agudización de la crisis El Senado reiteró su apoyo a los cafeteros El representante del movimiento Dignidad Cafetera Orlando Beltrán Manifestó que debe haber control de licencias de importaciones y medidas para frenar el contrabando del café Necesitamos también un subsidio para los fertilizantes Y que nos pongan en igual de condiciones que los países vecinos Porque con esto de los TLC nos creó una enorme desventaja Los senadores están de acuerdo en que se necesita una política de Estado frente a los cafeteros y el agro en general Necesitamos solucionar unos temas digamos de trámite para que el recurso le llegue claramente a ese pequeño productor A ese pequeño caficultor Se debe de avanzar para superar la crisis del sector de la caficultura Y evitar obviamente como es la aspiración de llegar a paro El principal problema radica en que los recursos prometidos por el gobierno no les ha llegado a los pequeños caficultores En Cali cerca de 100 mil niños en edad escolar están actualmente por fuera del sistema educativo El senador Alexander López denunció esta situación y según él Se le han cerrado las puertas de escuelas y colegios a miles de menores en esa región del país Según el senador Alexander López más de 98 mil niños caleños con edades entre 5 y 16 años Están por fuera del servicio educativo en la capital del valle Aquí hay una responsabilidad directa del alcalde de Cali, el doctor Rodrigo Guerrero Quien debe garantizarle a los niños y las niñas la atención básica en educación Sostuvo que la falta de cobertura educativa en Cali se debe a posibles hechos de corrupción Los recursos son girados desde el Ministerio de Educación por Sistema General de Participaciones Y estos dineros son ejecutados a niños invisibles que no existen y que no tienen ningún tipo de educación Según el senador López, un informe de la Contraloría General así lo constata Que reporta que en el año 2011 se perdieron alrededor de 19 mil millones de pesos de la Secretaría de Educación Municipal Esta situación también repercute en las deficiencias en la infraestructura de las instituciones educativas El senador solicitó que una comisión de fiscales y procuradores se desplacen de Bogotá a Cali Para que investiguen todas estas irregularidades La seguridad alimentaria se ha convertido en una verdadera problemática social Que golpea a los niños y a los adultos mayores en el país Senadores de la Comisión Séptima denuncian que hay un monopolio por parte de las entidades que manejan estos recursos Las regiones más afectadas son la Costa Atlántica y la Costa Pacífica Queremos saber la evaluación que se ha tenido en las diferentes regiones Y en especial en la Costa Caribe Donde existen un sinnúmero de quejas en cuanto a todo lo que tiene que ver con las raciones alimentarias Se demuestra el monopolio de la contratación de parte de nivel central de bienestar familiar Y vemos como la tercera parte de los niños menores de 5 años en la región pacífica presenta anemia El monopolio de las entidades que manejan los recursos de la alimentación se les salió de las manos al gobierno ¿Qué está pasando con las entidades que auditan el programa? ¿Qué está pasando con aquellas firmas que se han ganado supuestamente en licitación el auditaje de los mismos que no han hecho cumplir como tal? Desde la Comisión Séptima exigen al gobierno investigar esta problemática y hacer una reingeniería Para garantizar la seguridad alimentaria de quienes más lo necesitan El presupuesto general de la Nación para el 2014 asciende a los 199,9 billones de pesos Lo que representa un crecimiento de 5.8% comparado con el del presente año Los sectores de defensa y educación serán los que recibirán mayores ingresos Estos 199,9 billones de pesos están distribuidos de la siguiente forma 103 billones de pesos de ingresos corrientes Cerca de 63 billones de pesos de recursos de capital De los cuales algo así como 20 billones corresponden al crédito Y 33 billones de otros ingresos De los gastos de funcionamiento se deriva el presupuesto para los diferentes sectores Como defensa e infraestructura entre otros 25 billones corresponden a funcionamiento de educación 12 billones corresponden al ministerio de defensa También hay que destacar la inversión Cerca de 40.6 billones de pesos van para inversión Lo que más aumentó, digamos uno nota el aumento del 14% muy superior a la inversión Es en realidad porque estamos llegando al pico de pensiones Hay 1.9 millones de colombianos pensionados En comisiones económicas los senadores demandaron mayores recursos para el agro Por tratarse de un sector en crisis que tiene que afrontar grandes retos como los TLCs vigentes El Senado hizo un llamado a la guerrilla de las FARC para que cesen sus actos de violencia Y aprovechen el proceso en pro de acuerdos de paz Durante una ceremonia en el ministerio de defensa Donde se presentó la nueva cúpula militar El senador Roy Barreras le dijo a las FARC Que no dejen pasar esta oportunidad histórica de hacer la paz No habrá beneficio ninguno Si no se desmovilizan, se desarman Liberan a los secuestrados Y den perdón a las víctimas Sostuvo que la paz tiene solo dos caminos Hay dos maneras de acabar esta guerra Y cualquier guerra Aniquilar al último enemigo Y esa es una apuesta por la muerte O intentar la desmovilización y la paz Que es una apuesta por la vida Aspecto en el que también coincide la senadora Karine Mota Como lo dijo hoy el ministro de defensa Pues o por la vía del diálogo O por la vía de la fuerza Pero Colombia tiene que tener la paz La senadora del Atlántico dijo que es partidaria De que cabecillas de la guerrilla lleguen al Congreso Si, si eso le va a traer la paz a nuestro país Estoy completamente de acuerdo con que ellos tengan asiento en el Congreso de la República Las declaraciones se dieron en el marco de la condecoración interpuesta Por el Ministerio de Defensa A los senadores ponentes del fuero penal militar La Comisión Quinta del Senado Situó al gobierno para escuchar los argumentos y motivos de la venta de Isagén Los congresistas advierten que es un activo del país Que no se debe vender Diferentes han sido las reacciones de los senadores Con respecto a la venta de Isagén Pero todos coinciden en algo Y es que no se puede vender una empresa Que genera rentabilidad al país Así lo afirmó el senador del partido de la U José David Name ¿Por qué vender Isagén cuando se espera una valorización más alta de la acción el próximo año? Senadores insisten que no se puede dejar en manos de las compañías extranjeras el capital de los colombianos Habría que ver con cuidado Y precisar cuáles son las obras De infraestructuras que se van a realizar con estos dineros Para saber si de verdad vale la pena salir de una de las empresas más productivas que tiene Colombia en este momento Otro problema es qué pasaría con los proyectos de seis plantas hidroeléctricas que se estaban adelantando Tienen muchos proyectos de generación eléctrica en las regiones por ejecutar Como la hidroeléctrica del río Patía en el sur Como la hidroeléctrica en el río Caquetá de los Andaquías Las familias campesinas, los habitantes de tres municipios como Betulia, Zapatoca, San Vicente Les queda esa duda, preocupación de que quién les va a cumplir ahora si realmente no se hacen estas obras Por eso piden al gobierno replantear la decisión de la venta de Isagen, una compañía que está generando las más altas utilidades al Estado El senador Camilo Sánchez formuló una propuesta para evitar la venta de Isagen y al contrario generar mayores recursos para el país Camila Nogales nos cuenta La propuesta consiste en aprovechar las reservas internacionales del Banco de la República para que a través de las mismas se realice esta compra Hoy tenemos 41.300 millones de dólares de reservas internacionales Que nuestros grandes genios del Banco de la República las tienen colocadas a cero interés casi en títulos y bonos triple A El senador Camilo Sánchez afirmó que de esta forma se le quita el negocio a los particulares Al comprar Isagen va a estar muy seguro porque es una de las empresas más sólidas del Estado Con una rentabilidad altísima con lo cual disminuirían las pérdidas del banco, generarían utilidades nuevamente Y al mismo tiempo tendríamos la posibilidad de generarle los recursos para financiar la obra social que quiere el gobierno Santos Concluyó que esta será una inversión buena, rentable y segura para el gobierno Inicia el proyecto de ley de extinción de dominio en el Senado donde ya fueron elegidos los ponentes que estudiarán esta iniciativa Con esta ley se pretende fortalecer la cooperación internacional y combatir el narcotráfico Úntate quieto a los narcotraficantes del país es la propuesta del senador Juan Manuel Galán con la ley de extinción de dominio Y darle donde más les duele a los narcotraficantes que es en la plata, en el bolsillo Ir por esos bienes, quitárselos para dárselos a las víctimas y para reparar a las víctimas El congresista liberal afirmó que este proyecto de autoría fiscal le castigará a los narcos sin vacilaciones Queremos trabajar de una manera muy dedicada esta ley para que el proceso de extinción de dominio sea mucho más ágil Se elimine la doble instancia en la fiscalía y por supuesto los mecanismos de cooperación internacional Que existen con Estados Unidos para bienes de personas extraditadas y bienes que están en Estados Unidos se puedan repatriar Con esta ley se pretende la creación de un fondo especial para que los bienes incautados puedan ser vendidos Y así el dinero podría destinarse a programas de atención o reparación de víctimas o para el fortalecimiento de la justicia En el marco de la Asamblea de Cooperativas en Cartagena El presidente del Senado Juan Fernando Cristo aseguró que las cooperativas son vitales para ayudar en la resolución del posconflicto en el marco para la paz Para el presidente del Senado Juan Fernando Cristo las cooperativas colombianas serán la clave en la consolidación de la paz Así lo afirmó en el Congreso Nacional Cooperativo que se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena El Estado tiene unas enormes potencialidades que debemos saber aprovechar en el mejor sentido de la palabra en el cooperativismo colombiano En el país operan 6 mil cooperativas con más de 5 millones de afiliados Las cuales se unieron con el propósito de estructurar un plan de desarrollo y apuntar a conseguir la paz Estamos trabajando con las diferentes instituciones del Estado para que sea una sinergia total y llevar un mensaje de buen gobierno corporativo Queremos trabajar de lo que será el cooperativismo al año 2020 Porque creemos que este es un modelo en el que la gente está confiando y sin duda es una alternativa para ser empresa El Senado ratificó su compromiso y apoyo para trabajar en equipo con un gremio que mueve millones de colombianos Agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana Las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta de la semana ¿Qué sanciones se les debe aplicar a los conductores ebrios? fueron las siguientes Arroba, antes era otra yo Quitar la licencia de conducción sin derecho u oportunidad de volver a obtenerla De hecho, no poder volver a conducir Arroba, John de Contreras Se les debe dar penas más duras y quitarles la licencia de por vida Arroba, Andrés R28 Esto debería ser de cárcel inmediata Y todos al volante adquieren responsabilidad de la vida de las personas en las vías Participen en el sondeo semanal ¿Cuál cree que debe ser el reto de la nueva cúpula militar? Envíen sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias Lo que trinan los senadores en la red a continuación Arroba, senador Lacerna Interesante que Kerry haya dicho que el proceso de paz viene desde el gobierno de Uribe Lo que se hace ahora es consistente con lo que se estaba haciendo Arroba, Camilo Sánchez O Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales Mahatma Gandhi Feliz semana para todos Arroba, Avellaneda, L.C. Uribe le dio órdenes a Sabas Sabas entregó notarías a Yidis Yidis confiesa Zongo le dio a Borondongo y Borondongo le dio a Bernabé Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Liébano La plenaria del Senado aplazó el ascenso del general de la policía Francisco Patiño Luego de que la comisión segunda dejara esta decisión para esta legislatura Lamentablemente después del largo debate que tuvimos No se alcanzó a constituir el quórum para poder votar con mayorías Por haber sido oponente de la ley que favorece al municipio de Vélez en Santander En su aspecto folclórico y cultural El senador Honorio Galvis recibió un homenaje del consejo de esa linda población santandereana Que la paz sea contigo Es el libro que el senador Roy Barrera sigue vendiendo no solo como homenaje a las víctimas Sino para apoyar causas como la fundación Víctimas Visibles Encontramos en el senador Roy Barrera un poeta escondido Donde a través de sus poemas, inspirado en las bellas fotografías Pues nos entregó una maravillosa obra Da una apertura a que los corazones de los seres humanos De nosotros los colombianos Nos ampliemos a participar en los procesos de paz En el momento de la inscripción de la cédula para votar O en la expedición de la libreta militar Los colombianos recibirían un documento Donde pueden decidir si donan sus órganos o no Según un proyecto de ley del senador Efraín Cepeda Vamos a salvar vidas Vamos a mejorarle la calidad de vida a los colombianos Estoy seguro que el Congreso de la República Va a hacer de este proyecto una ley de la República Para que estemos a la par de los países del mundo El senador Jorge Ballesteros Quien está al frente de los aspectos fundamentales De la ley ordinaria de salud Recibió un homenaje por parte de Asmedas Soy Azucena Liévano La próxima semana más temas para contar Viene hasta aquí la información Agradecemos su compañía Somos NS Noticias El noticiero de los colombianos Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina